... Dirigentes de la Unión Nacional de Educadores recorrieron la sede del gremio en Quito y ahí constataron el mal estado de ese local, además de los muebles y equipos de computación dañados. Ahora exigen que la Comisión Interventora a cargo de los bienes rinda cuentas de la gestión durante los últimos tres años. César Velas, teguí, informo. Arrumado sobre el suelo, así encontraron las computadoras y otros equipos electrónicos en la sede de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha. Este fue el primer recorrido que hicieron los dirigentes tras la devolución de los bienes que hace tres años les confiscó el gobierno de Rafael Correa tras retirarle a la UNE la personería jurídica. A esto se suman los techos y puertas en mal estado, también la falta de sillas, mesas, escritorios y otros artículos que estaban en buen estado cuando fueron desalojados en el dos mil dieciséis. Así lo especificó el abogado de la UNE, Ciro Guzmán. Hemos encontrado un edificio saqueado. No existen los bienes que quedaron al momento en que se intervino. Por su parte, la directora nacional de la UNE, Roxana Palacios, resaltó que todavía existen varios procesos legales para que se restituyan los derechos del magisterio. Pero le conminamos al señor Lenín Moreno que debe restituir la personería jurídica para que se haga justicia. Al recorrido de las instalaciones asistieron Jorge Rodríguez de la Comisión Cívica Anticorrupción y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo. Y fundamentalmente esperando en que hagamos cambios fundamentales en la educación. Han vencido ustedes por mantenerse unidos, pese a los esfuerzos que hizo Correa, por dividirlos. En los próximos días, la UNE Nacional de Educadores enviará un oficio al Ministerio de Educación y al presidente de la República, Lenín Moreno, para que se aclare lo sucedido en la sede de la UNE Pichincha.